Proyecto de ley propone castigar hasta con 15 años de cárcel la agresión contra profesores, que además también incluye la protección de los profesionales de la salud. Iniciativa que fue presentada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Venegas, y que también es apoyada por otros parlamentarios. Hace algunos años hemos venido viendo con alarma, con preocupación, como las agresiones a profesores, a funcionarios del área de la educación, como también a funcionarios del área de la salud, se han venido incrementando en el país. Solo por poner a título ejemplar, la agresión sufría por una profesora en Cartagena, que la dejó con lesiones gravísimas, incluso con la posibilidad de perder un ojo. Tenemos que proteger y apoyar a aquellas personas que se desempeñan en esas áreas tan sensibles para nuestra, digamos, sociedad. Y por lo tanto, lo estamos apoyando y estamos seguros que esto va a, digamos, propender a proteger a aquellas personas que están en el mundo de la salud y en el mundo de la educación para que puedan cumplir bien su función. Las sanciones que contempla el proyecto de ley son diversas, las cuales serán aplicadas según el grado de agresión. Cuando se trate de lesiones gravísimas, entonces nosotros pedimos que la pena sea, no es cierto, de presidio mayor en su grado medio, que va de 10 años un día y hasta 15. Pero eso es el extremo. En la base está, por ejemplo, sancionar efectivamente. Y vamos gradualmente, desde sanciones pecuniarias, multa, hasta trabajo comunitario. Ahora queda esperar que este proyecto pase por los diferentes procesos legislativos, donde quedará en manos de los parlamentarios si se aprueba o no. You're going to finish my inches long for me. See your inches여 I'll take you actually. Let me show another clip a little beginners. Let me show you back to the review. You're going to finish my dichter in the video months. You'll take me to spend a little bit with a little bit magicalと思います. Yeah. So you 가능하게 to build this modo. Gracias por ver el video.